¿Conformidad en los mismos que nos envíen este proveedor y que afecten a nuestros productos terminados? Sí, bueno, esa es una situación que hay que ver con una forma muy crítica, porque si tener un proveedor único puede ser terrible para la compañía, tiene que haber una gran confianza y además el proveedor debe tener algún esquema que le permita en cualquier momento responder, aunque un cierre de una planta, por ejemplo, podría ser fatal para nosotros, un cierre de una planta de un proveedor, nosotros buscamos en términos generales tener dos mínimos, dos proveedores mínimos, no estamos trabajando bajo el esquema de proveedores únicos. Yo creo que eso podría ser en un momento dado importante, pero puede ser crítico para la compañía. Manejamos dos mínimos, dos proveedores por material. Acciones cuando un proveedor certificado envía producto desviado a estándares de calidad. Tenemos todo un programa, no lo presenté porque obviamente, digamos, hay mucha información de soporte para todo esto, simplemente presenté la parte conceptual, pero sí tenemos todo un programa de auditorías, en donde cuando un proveedor, nosotros cuando un proveedor está certificado, ya no lo analizamos, sino que lo auditamos, por ejemplo, cada tres meses, cada seis meses, o de acuerdo al número de lotes que entrega. Y nosotros, por ejemplo, dejamos pasar, voy a poner el ejemplo así grueso, 15 lotes sin analizar y el 14 y el 15 lo tomamos y ese sí lo analizamos. Y si cumple, sigue en el proceso, pero si en ese proceso, cuando tomamos esa muestra, por parte de la auditoría, hay una desviación, dependiendo de la desviación, puede llegar hasta perder la certificación, si es una desviación crítica. Y entonces, tenemos que volver a iniciar. Lo que pasa es que hay mucha confianza ya cuando llegamos a un estatus de certificación, porque el mismo proveedor ya tiene implementados sistemas que le permiten no tener esas desviaciones. Entonces, más bien se dan ciertas desviaciones menores por ahí, donde ahí tenemos también un procedimiento en donde sabemos qué hacer cuando esto ocurre, pero si hay una desviación crítica, ahí, ahí queda, ¿no? Bueno, desafortunadamente el tiempo se ha terminado. Una serie de preguntas quedaron sin contestar. El doctor Camacho con mucho gusto las atenderá posteriormente. Gracias. Nos complace invitarlos a degustar a continuación del café para la jornada de la mañana. Por favor, quienes van a hacer visitas mañana, por favor reconfirmar en secretaría. Muchas gracias. Gracias. Gracias.